Hablando de su ciudad de México, ¿por qué decidiste quedarte aquí en Los Mochis? Porque tengo unas hijas muy hermosas. No podía yo dejarla sin papá. Aunque no me hubiera separado de ellas en el ámbito social y de la responsabilidad. Pero no es lo mismo papá al pendiente de su familia, de sus hijas. En el apoyo, en el mensaje, en el ejemplo. Ahí te estoy mandando dinero y no te olvides de que soy tu papá. Sí, por supuesto que no. O sea, de hecho, una de las cosas que platicaba con el Danny Flow, saludos al Danny Deney. Es que él cuando se hizo padre, que un amigo suyo que trabaja atendiendo gente, creo que está haciendo el internado su amigo, que le dijo, oye, el mejor regalo que le puedes hacer a tu hija cuando tenga un logro es estar presente. Así es. Porque así cuando ella crezca y cumpla algo, va a estar esperando tu apoyo en diferencias y le das algo material. ¿En qué sentido tú como padre has cambiado, tanto profesional como personalmente? Pues nunca fui más productivo en la vida hasta que no fui padre. ¿Pero por qué? Porque ahí está, ¿no? No es porque lo piensas, sino simplemente porque dejas de pensar y empiezas a hacer. Y de repente, cuando dices, nació mi hijo y traía su torta bajo el brazo. Es una metáfora. No es porque los hijos te dan la bendición de que te cayó trabajo. No, porque ya lo empiezas a buscar. Te enfocas mucho mejor en la vida. Y dejas la pesada en segundo, tercero, cuarto plano. Y cuando las personas ven en ti a una persona segura de sí misma, no saben qué es lo que les atrae de ti. Ya sea en lo personal o en lo profesional, que te confían, te contratan, les demuestras que puedes y ahí está. El desarrollo profesional y económico. Que luego lo llevas a tu casa y eso lo conviertes en satisfactores para tu familia. Y así es como funciona, ¿no? Sí, y haz tu calidad de vida. Exactamente. Entonces, nunca fui tan productivo hasta que no fui padre, pues. Y yo respeto a un chico, porque yo tengo cercanos y amistades, incluso familiares, que dicen, no, yo no voy a tener hijos. Ok, se respeta. Pero, este, no sabes. Pero si sientes que es parte importante de la experiencia humana, a lo mejor. Yo digo que sí. Yo digo que sí, mira, este, yo respeto a quien decide no tenerlo por las causas que ellos quieran. Sí, que mayormente es de que, ah, me voy a quedar sin vida, ¿no? O sea, si ahorita con un perro, güey, siento que lo delimito ahora con un hijo. Pues es que nace tu hijo y no te mueres tú, güey. ¿Sabes? Es el temor a lo desconocido, pues. Más que nada. Es el temor a lo desconocido. Y, y pues ya, ¿no? O sea, yo respeto también esa, esa, esa decisión. Porque también, igual, no creo que todo el mundo tenga la vocación de ser padres. Porque, imagínate cuánto, cuántos seres humanos no hay abandonados, ¿no? Ajá. Y cuántos padres no han hecho el piso y corra. Pues, ah, es, tiene mucho sentido a muchos de los argumentos. Y, y, pues, está bien, ¿no? Pero lo que nunca van a saber, si no se atreven, es qué es lo que les puede deparar. En lo profesional y en el crecimiento que ellos andan buscando por fuera. El tener una responsabilidad así de grande como ser padre. Porque además, cuando tienes una responsabilidad como papá, pues no te vas a Mazatlán a que te valga cuatro días y regresas a ver si todavía tienes trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque no solamente eres tú. Ya estás pensando en alguien más. Sí. Pero no por eso, este, dejas de ir a Mazatlán. Vas y te diviertes de otra manera. Y te diviertes bien, cabrón. No ocupas bloquear siempre para divertirte. Sí, sí, o sea, no, o sea, tienes que avanzar en esta vida. Tienes que como invertirte en algo. Más que en lo que ya eres. No puede ser la misma versión tuya a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50. Quienes se convierten en la misma, quieren mantenerse en la misma versión suya de los 20, se convierten en chabelos. O sea. Sí. Sí, sí, tiene sentido. Y eso tampoco se nota porque cuando tienes tu vida tan encima, no logras tener una amplitud de visión de campo más amplio. Que esa sí la obtienes cuando estás enfocado de otra manera. Sí, de hecho, Kalimba también hizo una observación muy importante acerca de eso. Dice, güey, pues yo cuando, bueno, no dice güey, no, pero dijo, cuando nació mi hija, yo me di cuenta de que yo iba a ser el único referente hombre que iba a tener ella. Entonces, ¿qué clase de hombre soy para darle el ejemplo a mi hija de la gente con la cual relacionarse? Y pues sí, o sea, yo me quedé, guau, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hasta cierto punto cambias tu manera de verte a ti mismo. Solo porque existe otra persona que salió del cuerpo de tu esposa, ¿no? O sea, que es parte de ti. Y se me hizo muy, muy, muy interesante todo lo que... No, la vida de Kalimba, o sea, se ve muy superficialmente romántico, Ana y todo lo que quieras, pero se ha pasado con mucho coco, con mucha experiencia. Y luego, este, otra cosa de las que te da la paternidad es que te pule y te quita muchas, muchas rebabas de egoísmo que tienes. Bueno, el ser humano nunca deja de ser egoísta, ¿no? Pero los sobrantes de egoísmo te los va desapareciendo, ¿no? De alguna manera, ¿por qué? Porque al momento de que empiezas a ver por alguien más, estás siendo solidario. Y para ver por alguien más tienes que dejar de ver un poco por ti. Y es bueno y es sano también, pues es humano. Y este, el que le falte ese feeling, por ejemplo, jamás va a entender muchas cosas que para la mayoría de la gente sí tienen sentido. Y puede que corra el riesgo de que diga, ah, es que soy diferente y soy especial. No conoces mi óptica, ¿no? Tienes que estar en mis zapatos. No es que ya estuve, re. Es que yo nací con hijos. Pues sí, ¿no? O sea, es el inicio, estás planteando la emoción. Pero yo, yo quiero este, te digo, no, yo quiero ser muy enfático. No quiero convencer a nadie de que tenga, de que forme una familia y que tenga hijos o que los adopte. No, no, yo no quiero convencer a nadie. Ni de una cosa ni de la otra. Ni de que los tenga ni de que no los tenga. Yo solamente estoy dando una reflexión de lo que ha sido mi experiencia y de la cual no me arrepiento. Para nada, yo estoy muy feliz. Y el último acento en el tema de que descubres que te has deshecho de una parte egoísta de ti, una parte importante, es que aprendes que a cierta edad, dices, mi hijo o mi hija no es mío. Y no me refiero al ADN. Es suyo. Ya es suyo. Ya empieza a pensar por sí mismo, por sí misma. Ya tiene sus gustos. Ya casi no se comunica conmigo. Es que es, ya es una persona suya. No es mía. ¿Sabes? Sí, porque a muchos padres también se les estigmatiza de esa manera de que, como que escuchas reggaetón. No, 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 te vas a ir a esta escuela y te vas a dedicar a esto y vas a tener... Sí, sí, sí. Empiezas a limitar cuando es un capricho. Exacto. Es un capricho tuyo, la neta. Que hay muchas personas que pueden argumentar que también tener hijos es un capricho. En algunos, en algunos. Es que también depende, pues no podemos realmente encasillar, ¿no? No podemos encasillar este... Ese tipo de decisiones o el tipo de personas, ¿no? Es decir, ah, perfilo a la persona que no quiere tener hijos como alguien así, así, o sea. Sí. Y a quien está obsesionado con tenerlos con alguien de esta manera, ¿no? Pero, si nos vamos a un punto de vista imbatible, tener hijos es lo más natural que puede existir en todo lo que se refiere al ser humano. No hay otra cosa. Pues sí. O sea, es una... Que dé mal sentido. O sea, la reproducción es base fundamental. Imagínate que nos hubiera salido este... Que se vean las comillas, ¿no? Sí. Que a Dani y Eva nos hubieran salido progres, ¿no? Sí. Jalió. Desde que aquí está Dani y Eva ya. Sí, mona. Sí, mona. Tuviéramos... Deconstruidos. A lo mejor fuéramos manzanas, güey. No. Puede ser. Puede ser. Sí, tal vez. Se vayan al manzanero en vez del hotel. El manzanazo. El manzanazo. El manzanazo. El manzanazo de Darwin acá, ¿no? Sí, tal vez. Gracias.